hola qué tal buenas acá para un nuevo vídeo de la serie de taller de guitarra blues bueno como siempre al comenzar cada vídeo siempre quiero agradecer a los suscriptores del canal a los viejos a los nuevos mucha gente se sigue suscribiendo no siempre nos alegra que la propuesta sea aceptada ya todos siempre lo explico que es un canal dedicado a la difusión musical especialmente de lo que es blues y sus derivados que son el jazz el rock y toda la música popular también nos interesa a la música clásica toda la buena música bueno quienes aún no lo han hecho se pueden suscribir apretando ese botoncito nos ayuda un montón su suscripción su like compartir el vídeo también nos pueden contactar a las vías de contacto del canal que están en la descripción del vídeo nuestro whatsapp el facebook mail todos los las vías de contacto muy bien también algo muy importante que siempre ponemos los capítulos anteriores como esto es una serie justamente taller de guitarra plus por acá más o menos voy a poner un playlist con todos los capítulos anteriores de así pueden seguir lo que son los la serie de taller de guitarra blues este el vídeo de hoy es un poco continuidad de los últimos dos que venimos haciendo el anterior no fue sobre el círculo de quintas este debo hacer lo que se llama el círculo de cuartas que es lo mismo pero complicado en el vídeo anterior al revés justamente es muy importante también más que ver el vídeo anterior ver el diagrama que utilizo para explicar lo que es la modulación en quintas en cuartas que es un arpegio de séptima dominante un arpegio de 7 un dibujo que además les puede servir mucho para sus improvisaciones sus fraseos muy usado en blues en jazz en rock que sea así que voy a poner también por aquí el capítulo donde explico exactamente ese diagrama que voy a hacer ahora así que bueno tomen sus instrumentos pónganse cómodos y pasamos a la vista de guitarra para hacer la explicación muy bien ahora ya en la vista de guitarra vamos a las explicaciones musicales de lo que es el círculo de cuartas que es lo que nos compete al vídeo de hoy recuerden que para esto al igual que en el círculo de quintas vamos a usar un patrón un pattern mixolidio que en realidad es un arpegio de un arpegio de un acorde de séptima lo vamos a empezar sobre un acorde de dos siete que es esto o esto pero arpegiado en el traste ocho que era nota do el dibujo que voy a usar es el que explico es este dibujo que es un patrón un arpegio de dos séptima que es el que explico en el dos vídeos atrás digamos el vídeo anterior donde lo explico así que recuerdo que hemos puesto un enlace pueden buscarlo en la playlist del taller de guitarra blues entonces la idea es empiezo en do hago el arpegio con el completo y ahí voy una cuarta más a fa y empiezo en fa de fa voy una cuarta que es si bemol de si demol voy una cuarta que es mi bemol de mi bemol voy una cuarta que es la bemol de la bemol voy una cuarta que es remol de la bemol voy una cuarta que similarities del remol voy una cuarta queusalem de F sostenido y puedo cambiar de mola a sostenido ya me va a resultar más fácil, el mismo círculo lo explica de ahí voy a B de ahí voy a MI de MI voy a LA bien, de LA paso a RE de RE paso a SOL siempre en cuarta y de SOL vuelvo a DO donde empecé así que me recorrí las 12 tonalidades yendo por todo el mástil de la guitarra y empecé y terminé en DO eso es el círculo de cuarta ya verán que es como el círculo de quintas pero al revés así que al final, luego de la explicación final vamos a poner Ligaramita y ahora volvemos a la vista de explicación para terminar con el video muy bien ahora ya de vuelta para las explicaciones finales recuerden que esto es un conocimiento que viene ligado a lo que vimos en el video anterior que es el círculo de quintas ustedes pueden tomar el círculo de cuartas es lo mismo para el otro lado usando el diagrama que está en el video anterior y que ahora voy a poner al final uno ve que es un cuadrante como el de un reloj que tiene las 12 tonalidades en música se habla de dodecafonía porque las tonalidades posibles son 12 es decir, son los 7 tonos básicos de RMI y FASER LA SI con sus 5 sostenidos uno puede decir ¿por qué 5 sostenidos? son 7 notas porque siempre en la teoría de la música tanto el MI como el SI no llevan sostenidos así que son 5 sostenidos 7 notas, 5 sostenidos suman 12 son las 12 tonalidades por eso uno puede ver cuando viene un teclado de piano que ves cada 7 teclas blancas 5 teclas negras que son los 5 sostenidos bien este es un conocimiento muy útil recuerden también ver aprenderse este diagramita del arpegio de más 7 vamos a ver más adelante otros arpegios como el arpegio de más 7 el que vimos antes es un arpegio de séptima dominante así que practiquenlo le va a resultar muy útil en sus improvisaciones tanto en blues en jazz en rock para hacer melodías y es un excelente ejercicio de dedos si se les complica modular las 12 tonalidades para el lado de cuartos o para el lado de quintas antes de con el diagrama lo pueden hacer con un acorde agarrar un acorde un do con cejilla en el octavo traste e ir modulándolo por todo el diapasón si uno hace correctamente ese trabajo va a pasear por todo el diapasón íntegro así que nos lleva de viaje por todo el mástil de la guitarra esto como decía en otros videos se puede trabajar de manera subjetiva y objetiva tal como se practica en las artes marciales muchos saben que yo además de la música me dedico a las artes marciales por eso hay la fotito del maestro Juan Quí el líder y fundador del Tamsudo el estilo que yo practico la práctica digamos objetiva es con el objeto con la guitarra como uno practicaría como practica normalmente ya hemos hablado esto en videos anteriores y lo que es la práctica subjetiva es la práctica interior visualizando uno puede practicar de las dos maneras haciendo el ejercicio físicamente o visualizando que lo hace para el cerebro es muy eficaz ya lo hemos hablado han hecho estudios sobre esto en la pedagogía más moderna se basa en esto y es un conocimiento que las artes marciales lo tienen hace muchísimo tiempo practicar por ejemplo los katas o los movimientos de manera objetiva el objeto como uno entra en clase con el cuerpo y de manera subjetiva que es en estado de relajación meditación visualizando ese movimiento en este caso ese diagrama esa escala nos ayuda mucho a comprenderlo para el cerebro es lo mismo y pule mucho nuestras habilidades y además es muy bueno para lo que es la creatividad la visualización trabaja el hemisferio derecho del cerebro que es el creativo genera un equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales que es muy importante para el improvisador si no uno se rige solamente con el cerebro izquierdo que es el que tiene toda la data se le van a acabar las ideas rápidamente lo interesante cuando uno improvisa o crea música es también usar el lado creativo que es el hemisferio derecho justamente la práctica subjetiva la práctica interna ayuda a eso así que justamente practiquen aprendan a respirar trabajen relajados trabajen mucho sobre la relajación y apliquen esto en sus vidas disfruten de la vida tenga una buena influencia sobre su entorno en esto la música es un camino que si uno lo hace bien además de pulirnos como mejores músicos debe pulirnos como mejores personas y eso es algo que hace la diferencia en este mundo sobre todo en estos tiempos bueno como siempre decimos al final de cada video practiquen me pueden como siempre enviar sus dudas sus consultas ya sea para consultarla por whatsapp o para clase virtual siempre me pueden contactar así que nos estamos viendo en el próximo video será hasta siempre chao en el próximo video CC por Antarctica Films Argentina